Tengo el gorro, tengo los prismáticos y tengo el jamón... ...porque el safari que hacemos aquí en Extremadura... ...no es un safari con animales como este, con rinocerontes... ...no, no, 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 aquí vamos a disfrutar en la dehesa... ...de nuestros cerditos, de nuestro cerdo ibérico... ...y ¿saben cuántos murcianos han venido a hacer ese safari? 50 murcianos y se han quedado encantados con la boca abierta... ...de probar nuestro jamón y de ver de cerca a nuestros cerditos. Vamos a ver uno de los comederos de extensivos más curiosos... ...de Extremadura del ibérico... ...y a ver, a ver qué os parece esta sorpresa que os vamos a dar... ...en plena dehesa, venid conmigo. Lo más importante de este safari... ...es que cuando un turista coge el mapa del mundo... ...y quiere visitar ciudades romanas, ciudades árabes... ...ciudades medievales... ...la ciudad, la región que le puede permitir todo eso... ...más el jamón ibérico, la dehesa de Extremadura es nuestra región. Bueno, pues hemos tenido la suerte de que los cochinos... ...han venido al encuentro... ...que tenemos aquí, tenemos dos protagonistas... ...tenemos los cerdos y tenemos al ganadero... ...el turista que visita la dehesa lo que se da cuenta... ...es que no es un bosque como tal, se tiene... ...claro, gente que viene del norte de España, del sur... ...un bosque de pino, un bosque de eucalipto... ...este es de los pocos bosques... ...donde hay un múltiple aprovechamiento ganadero... ...maderero y también por supuesto pastoril... ...y nuestros cerdos ibéricos comen bellota y la hierba... ...y nuestras vacas, ovejas y cabras... ...se alimentan de las hierbas y los pastos... ...recordaros que el cochino está en pienso... ...hasta que entra en la montanera... ...con un peso de entre 85 y 105 kilos aproximadamente... ...a base de cereales, leguminosas... ...un pienso correcto, que es una alimentación bárbara... ...y si están intensivos es mucho mejor... ...porque el animal está libre... ...pero a partir de la entrada en la montanera... ...exclusivamente de hierro y bellota... ...al final lo que queremos demostrarles... ...es que la dehesa es un ecosistema único en el mundo... ...de los cuales los extremeños con 1.300.000 hectáreas... ...como unos privilegiados... ...y que las especies ganaderas... ...y que mucha gente se queda... ...vaca suelta, oveja suelta, cerdo suelto... ...esto que es, pues esto es calidad de vida... ...el animal en la dehesa, es un auténtico privilegiado. Bueno, pues daros la bienvenida... ...a la masterclass degustación... ...de un jamón ibérico de bellota de Extremadura... ...los jamones tienen una documentación... ...precintos de norma de calidad... ...y etiquetas del fabricante... ...esos son los dos documentos... ...que deben ir siempre en una pieza ibérica... ...que se llama como tal... ...y el rojo y el negro bellota... ...les voy a decir un mito que hay... ...hay gente que dice... ...no, no, el negro es que es más de bellota que el rojo... ...no, no hay diferencia... ...de la alimentación en montanera... ...de un rojo a un negro... ...a buen seguro lo van a agradecer... ...para que cuando, si Dios quiere... ...se llevan esas piezas de Extremadura... ...y labran en sus casas... ...sigan teniendo un buen recuerdo de Extremadura... ...¡Viva Murcia, viva Extremadura, viva el ibérico! ¡Viva! ¡Viva!